... Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros Joao Pedro Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros haciendo promoción de tu nueva película. Gracias. Cuéntanos, ¿de qué va? Es una película que es dirigida por mí y por Guerra de Mata, que está aquí también en el estudio conmigo. Es sobre, se llama, la última vez que vi Macau. Guerra de Mata ha vivido en Macau cuando era niño, porque Macau era una colonia portuguesa. Yo nunca había ido a Macau hasta tres años atrás. Entonces, la idea es, después de terminar mi película anterior que se llama Morir como un hombre, pensábamos que era quizás el momento ideal para que él volviese a Macau y también mostrarme con sus ojos a esa ciudad donde había vivido en su infancia. Y la idea es, es una película que ha empezado como un documental, pero yo se ha un poco desplazado ese enfoque documental para algo que es más ficcional. Y una ficción, porque al final yo creo que es más una ficción y quizás es o un documental contaminado por una ficción o una ficción contaminada por imágenes documentales. Porque es una película que ha sido hecha en una economía muy pequeña. Éramos básicamente cuatro personas en Macau. Y yo, él, un asistente, teníamos una chica que nos ayudaba, una tradutora, porque se habla sobre todo chino, en cantonese, que es el chino del sur. Y también el director de sonido que hace el sonido en las otras películas que he hecho yo, primero. Y entonces, hemos estado en Macau durante seis meses. Entonces, yo creo que el resultado es un poco un retrato personal, nuestro retrato de cómo es la ciudad. Que es un poco, es casi un documental sobre una ciudad, sobre un lugar imaginario. Porque tampoco hemos solo girado en Macau. Hemos girado en Macau, en China, porque hemos viajado mucho durante esos seis meses que estuvimos ahí. Muchos de los críticos dicen que es inclasificable, pero coinciden en que es muy rica la presentación que hacen entre las tradiciones y las culturas, la cultura china, y la parte de Las Vegas de Asia. ¿Las Vegas qué quiere decir? Como la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, pero toda esa parte de la fiesta, la vida social en Macau. ¿Cómo es esa cultura? ¿Cómo la percibiste tú y también el otro director? Porque nosotros, nuestra idea es que hay un lado exótico en Macau. También es como Macau, a muchos le llaman Las Vegas del oriente. Pero nosotros hemos querido fugir, no mostrar eso, no era eso aquel que nos interesaba de verdad. Aquel que nos interesaba más era lo que ha quedado de Portugal también, ahí en la ciudad, porque es una ciudad donde siguen a haber muchos, sobre todo edificios que los portugueses han dejado ahí. Y también el lado chino más oscuro, que muchas veces los turistas no van a ver. Y por eso hay personas que conocen Macau y que ven la película y que a veces no reconocen los lugares a donde hemos girado. Porque hemos andado mucho por detrás, ¿sabes? Hay las vías principales, intentando siempre fugir a las almas obvias de la ciudad. Es como, y nosotros había un momento que estábamos ahí que sentíamos como la ciudad que nos contaba historias. Es como, parece ridículo decir que una ciudad te puede contar historias, pero es verdad. Es que a veces descubríamos un lugar que era tan misterioso, tan diferente de aquello que estábamos habituados, que daba, es como una nueva propuesta de ficción en cada lugar de la ciudad, que nos iba como guiando, nos iba guiando de un lugar a un lugar, y de los lugares menos evidentes para los lugares menos evidentes. Es por eso que después la ciudad resulta algo de, es porque creo que dicen que es inclasificable, porque tampoco es mezcla, es como había dicho en el inicio, ha empezado como documental, pero después es una historia de una... La historia básica de la película es Gueja de Mata, que es el otro director, es un personaje en el film, que va a Macau porque recibe un pedido de ayuda de una amiga que había partido en Oriente, esa amiga se llama Candy, es una transexual que él conocía en Lisboa, y hemos inventado como una trama policíasca, como de un thriller. Porque ella piensa que quieren asesinarla, ¿no? Sí, es un poco así, un poco... Y también en 2012 había esa cosa del final del mundo, entonces intentamos también como crear una especie de conspiración ficcional que le varía al final del mundo. Entonces la película trata eso también. Hay una secta de hombres que son perros, que se transforman, la gente que se transforma en animales, y esto tiene que ver con el budismo también, y con las creencias de las reencarnaciones, y entonces la película es un poco como loca también. Oye, pero la parte de la música siempre llama la atención por parte de todos los que han visto tus películas. En esta ocasión decías, por ejemplo, Macau te habla y te dice y te cuenta una historia. ¿Cómo es la música de este film? El film tiene básicamente solo una música, porque uno de los puntos de partida para hacernos la película ha sido, hay una película que se llama Macau, que ha sido hecha en los años 50 por Joseph von Sternberg, con Jane Russell, que era la actriz principal. Jane Russell y Robert Mitchum. Hay una canción que se llama You Kill Me, Tú Me Matas, que la película empieza con Candy, nuestro personaje que interpreta esta canción delante de una, de una, ¿cómo se dice? de tigres, ¿sabes? en un zoológico, como una cage, una jaula, delante de una jaula llena de tigres, de tigres de verdad. Ella tenía mucho miedo cuando rodamos esta película, porque tenía ahí los tigres detrás de ella, y lo hemos rodado en un circo. Ella interpreta esta canción, que es la canción que Jane Russell, el personaje de esta película de los años 50, interpretaba. Tiene, a ver también, ¿cómo está? La canción se llama Tú me matas, ella tiene miedo de ser, que se la maten. Entonces, a ese juego de relaciones entre una cosa y otra, es como, pero la canción también quiere decir tú me matas de amor, porque es lo que la canción quiere decir de verdad, no es que se le mate al personaje que canta la canción. Por eso también hay como una ligación romántica entre el personaje, y no sabemos muy bien cuál es la relación entre el personaje que, de, 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 de Geja da Mata, que va a socorrer Candy, en Macao, no sabemos muy bien si eran solo amigos, o lo que quieran. Oye, en Morir como un hombre del 2009, hiciste música ex profeso para, para esa canción, hiciste un microtema compuesto por ti y por el guionista. No, no, lo que hemos hecho en esa película es que, hemos, eh, utilizado muchas canciones que son un poco, canciones populares, portuguesas, sobre todo desde los años 80, y que son canciones que un poco, yo no sé decirlo en español, ¿como nuevas versiones? No es bien, canciones populares, pero que la gente no, no las considera muy, muy buenas canciones, canciones, ¿sabes? Sí, más comerciales, canciones más comerciales, más, pero yo creo que muchas veces en algunas de esas canciones, las, las palabras que, que cantan, pueden ser bonitas, y pueden tener una poesía que, que en las, en las personajes que yo tenía en esa película, que eran, la película trata de personajes transexuales, la, Dark Quicks, Morir como nombre, eh, 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 el personaje principal, que se llama Tonia, cantaba, ella, como si, pero cantaba como si, si estuviera, un poco en la ducha, ¿sabes? Cuando cantas, cuando estás en la ducha, ¿qué cantas? ¿Tú cantas en la ducha? Yo no canto en la ducha, porque yo canto muy mal, pero, es, porque a mí me interesaba hablar de, 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 de esos personajes transexuales, pero, más de su intimidad, y no, porque son personajes que en la película, cantan canciones en un palco, en una escena, pero lo que me interesaba era aquel que se pasaba detrás de la escena, y entonces es más sobre la intimidad de los personajes, y entonces yo creía que esas palabras de esas canciones populares, reinventadas para, porque ella canta solo sin música detrás, solo acapella, yo creía que eso podría añadir un lado de profundidad al personaje. Oye, y hiciste una investigación, y estuviste en contacto con estos drag queens, para, obviamente, retratarlos, pero, ¿cómo eliges a tus personajes principales? Entiendo que la chica que interpretó a Tonya, venía del mundo de la moda. No, no, eso era en la película anterior, esa es una película que se llama Odette, que es mi segunda película, en esa película, sí, la chica que interpretaba Odette, venía, era modelo, ha empezado como modelo, y venía, y vivía en los Estados Unidos, había un comercial de Levis, que había una chica que entraba en un baño, ¿cómo se dice?, en un baño de hombres, había un ciego, que la miraba, y ella ponía sus pantalones, ella cambiaba de pantalones, ponía unos vaqueros, Levis, y ella ha sido conocida por eso, y fue a los Estados Unidos para intentar ser actriz, es difícil, ha hecho pequeños papeles, pero había ya empezado cuando yo la llamé para hacer esa película, pero yo creo, yo tento siempre elegir las, porque muchas veces trabajo con personas que no son actores, también, o hago una mezcla entre actores y no actores, ¿como Ricardo Menéndez? Ricardo Menéndez, que ha sido el protagonista de mi primera película, que no había hecho nada, primero, pero yo creo que hay como una disponibilidad, y una verdad, yo creo, que no en toda la gente, yo no creo que toda la gente pueda ser actor, es más, yo tengo que conectar con las personas que encontro, y es un proceso que es muy largo, y es difícil encontrar a esas personas, porque yo creo que muchas veces las personas más interesantes para actuar, son personas que no han pensado en actuar nunca, y muchas veces cuando los propongo de actuar dicen que no. Fernando Santos había hecho algo ya como travesti? Sí, él es una, Fernando Santos es la gran estrella del travesti portugués, ahora, en este momento, entonces, él tiene, hoy tienes, pero ese de palco, ha hecho, travesti, no sé, 25 años, entonces, pero para mí, ha sido, porque yo, antes de, normalmente antes de, cada película, antes de empezar a escribir los guiones, hago, como decías, de, un proceso de investigación, porque, por ejemplo, cuando empecé a, obtuve la idea de, de morir como un hombre, yo no conocía muchos drag queens, conocía de ver espectáculos, pero no los conocía de verdad, así de, y entonces, hizo muchas entrevistas con el, con Juy Catalán, que ha hecho la primera versión del, del guión conmigo, hemos entrevistado mucha gente, también, un poco para, para tener ideas de ficción, para la historia, porque tenía una idea general, pero no sabía aún, a dónde la película iba a llegar, entonces, Fernando Santos, lo encontré, en una de estas entrevistas, y después, empecé a pensar que, quizás debería ser él el personaje. Wow, Joe, permíteme hacer una pausa, porque tenemos que hacer un corte comercial, y ahorita regresamos con esta historia, andale, cambie. En toda relación hay problemas, y a veces no hay signos de mejora, es importante detectar, qué cosas podemos observar, para poder intervenir cuando es tiempo, en nuestro próximo programa, de Conversando con Mario Guerra, señales de que tu relación, no está bien. Conversando con Mario Guerra, martes 12.30 del día, por TBC. ¿Hasta dónde llegaría un hombre, por defender su amor, por una dama? ¿Se va, Román? ¿No me da la mano? Cuando vi a Román, plantado entre tú y yo, sentí ganas de quitarlo, para siempre de enfrente. Y solo con esto, después de que ni con esto. Cuidado, la voz. Y diré que yo me morí, ¿cómo quieres que yo haga eso? TBC presenta una selección, del mejor cine mexicano, El Dallero, domingo 10.30 horas, todas las emociones, TBC, se siente. Queremos consentirte, con más emociones, manda tus comentarios a, tbc.com pctv.mx Seguimos en esta entrevista, estamos hablando de cine con Joao. Cuéntanos, la experiencia de este travesti, que después se convirtió también, en el protagonista de una historia, te preguntaba fuera del aire, si de alguna manera, se complicó, al momento de llevarlo a la pantalla, como la vida de los drag queens. ¿O cómo fue? Yo creo que no, porque tampoco, la película es una ficción, no retrataba su vida, pero cuando tú te pones en, encarnas un personaje, es tu cuerpo que está ahí, entonces al final, también porque tus gestos son retratados, tu manera de hablar, tu manera de caminar, todo es retratado en la película, entonces es al mismo tiempo, tú y no es tú al mismo tiempo, eso es la cuestión del actor siempre. Pero yo creo que Fernando Santos, yo creo que era algo que le interesaba también, hacer cine, que le sigue interesando, porque después de hacer esa película, ha hecho teatro, porque es alguien que ha trabajado en el hecho espectáculo de travesa, por no sé, 25 años ahora, lo imaginas, si tú haces eso todos los días, él lo hace todos los días, es como si te vuelves loco. Entonces, yo creo que también esas, yo creo que pensas, hay un momento en tu vida que piensas, debo hacer eso toda mi vida, debo cambiar, no sé. ¿Tú lo has pensado? No, yo cuando decidí hacer cine, es tan difícil hacer cine, seguir haciendo cine, que yo creo que es, más o menos está resultando, porque configura, esta es mi cuarta película, que presento aquí, en Ambulante. No, yo a mí, yo no sé, no, no me pasaría, yo había, yo empecé estudiando biología, pero un poco a la mitad, cambié, fui para la escuela de cine, ahí en Lisboa, a donde vivo, sí, no me arrepiento. Oye, cuéntanos un poco tu historia en Cannes, como jurado, ¿cambió de alguna manera, tu manera de hacer cine, de dirigir a los actores, algo? No, 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 estar en Cannes, Cannes es un festival, como es el mayor festival del mundo, es muy, si no estás ahí, a mí no me gustaría estar en Cannes, si no tuviera o una película, o fuera jurado, porque, como jurado, se ocupan de ti. Cannes es de tal manera caótico, pero conoces mucha gente, es la oportunidad de ver películas muy distintas, eso es, y muy buenas películas en Cannes, porque es como es el mayor festival del mundo, la mayor parte de las películas más interesantes, que se hacen cada año, son presentadas ahí, entonces, es una oportunidad increíble. Hiciste ya, vamos, no sé si en orden, pero las que yo pude ver, Un fantasma, en el 2000, Odette, en el 2005, Morir como un hombre en el 2009, en esta ocasión, esta película que nos estás presentando, The Last Time I Saw Macau, ¿y qué sigue? ¿Qué historia? Ahora, ¿qué voy a hacer? Estos dos últimos años he hecho varios cortos también, porque a veces para seguir haciendo cine, como tarda tanto tiempo para conseguir el presupuesto, para hacer un largo, tienes que, lo que me resultó más, para seguir haciendo, para no estar parado, también he tenido algunas, hemos hecho un corto también con Guerra da Mata, que ha sido encomendado, si es encomendado, dos encomendas, hay una ciudad en el norte de Portugal, que ha hecho una encomenda de una película que he hecho yo, un festival de cortos, que me ha encomendado en otro corto, que hizo con Guerra da Mata, pero ahora estoy preparando un largo, que se llama, no sé cómo decirlo en español, el ornitólogo, que es, el ornitólogo es alguien que estudia los pájaros, que era, de alguna forma, es un poco regresar a aquel que me ha interesado, porque yo quería ser ornitólogo cuando era niño. ¿Y te gustaría probar otros formatos, por ejemplo, para televisión, donde pudieras mezclar el cine, la biología, etcétera? No sé, ¿sabes? Las oportunidades son cosas que a veces no sabes lo que te aparece enfrente. Yo no diría, no quizás, pero dependería, pero también la tele me interesaría, por ejemplo, hay ahora tantas series que se hacen que son interesantes, por ejemplo, de los Estados Unidos, o así. ¿Cuáles te gustan? Yo no veo muchas, pero... Una, por lo menos. No, yo he empezado a ver, después, porque hay tantas, yo he empezado a ver, Six Feet Under, no sé cómo decirlo. Seis metros bajo tierra. Sí, eso, o aquella que también, sobre los vampiros. Vampire Diaries. True Blood. True Blood, Ajá. O sea, sí te gusta el tema así como rebuscado. Pique algunas de las reseñas de tus películas, Alan, por coincidencia, o no sé si sea en verdad así, de que no defines un final, que lo dejas abierto. ¿Es así? Yo no estoy... Pues no, no. No, para mí me parece que eso, no, que termina. No, yo creo que son como percursos de los personajes que yo creo que llegan a un final. Pero quizás son finales un poco raros. Quizás es eso, que la gente... No sé, por ejemplo, Odette terminaba... Odette es un poco la historia sobre una chica que está obsesionada por un muerto. Al final se transforma en el muerto. Un poco así. Por amor, un poco. Porque ese muerto es un chico que vemos al inicio de la película que muere en un accidente de coche delante de su novio. Y entonces ella se transforma en ese chico como si el muerto quiere regresar a su novio a través de ella. Y por eso que es un poco raro, como historia quizás la gente dice eso. No eres existencialista, pero buscas mucho el tema de la vida, la muerte, etc. Sí, pero yo creo que es algo que nos interesa a todos. A mí... Porque estamos siempre entre una cosa y otra, yo creo. Oye, ¿y cómo has visto este festival de cortos mexicano? ¿Ambulante? Yo me parece una idea muy interesante, un festival que va de ciudad en ciudad. La oportunidad que da la gente, al público, de mostrar películas que se hacen en un año. Porque el problema de los países es igual en Portugal, es que todo se pase en la capital. Yo imagino que aquí sea lo mismo, ¿no? Sí. Es que es la oportunidad que las películas puedan viajar. ¿Y del cine mexicano has visto algo? ¿Qué te parece? Pero conozco, no sé, las películas que Buñuel ha hecho en México. Me encantan. ¿Y del cine actual has visto algo? Por ejemplo, en los festivales. Sí, a mí me gusta mucho el cine que se hace en Asia, en China, el cine japonés, el cine de Tailandia. Yo creo que hay, quizás como son cinematografías que dice, no la japonesa que ya tiene una historia muy grande, pero que no se desarrollara mucho hasta recientemente. Hay como una efervescencia, no sé si se dice así. Y hay gente que quiere experimentar y no hacer solo cine como la tele, porque muchas veces, sabes, las series de tele pueden ser buenas, pero pueden ser también muy malas. Y entonces, que se cuestiona lo que es el cine ahora, porque el cine puede, también con el digital, el digital puede ir en tantas direcciones que... Pero a mí, yo hasta esta película he hecho siempre, filmado siempre con película de celula. Yo quiero aún continuar la próxima película, hacerlo así. ¿Algo de fetichista tienes? Sí, sí, mucho. En tus películas más o menos se puede percibir. ¿Es Carlos Raigadas? Sí, Carlos Raigadas. Ok, ya tenemos una palomita. Por último, te había preguntado respecto a la música de tus películas. ¿Qué música escuchas cuando estás solo? Cuando quieres inspirarte, cuando buscas un niño. Yo escucho mucha música clásica, más música clásica, pero también me gusta mucho punk rock, The Clash, cosas más de los años 80. Pero, no sé, por ejemplo, cuando estoy trabajando no escucho música. Me gusta el silencio. ¿Y cuál fue la película que viste o que de alguna manera desató tu amor por el cine? Es difícil, es muy difícil porque son tantas, ¿sabes? No, pero hay directores que me gustan mucho, como Hitchcock. ¿Bergman? Bergman no tanto. A mí me gusta más el cine clásico americano, me gusta mucho porque tiene esa cosa que yo creo que es increíble, que es al mismo tiempo cine para el público, pero sigue experimentando y haciendo el cine como un arte. Pero era hecho para, y tenía suceso. Yo creo que eso es, porque yo creo que si haces películas es para que sean vistas, no para tú mismo. Es importante que las películas circulen, que la gente las vea. Pero a veces falta, ¿no? Porque a lo mejor de repente hay buenas películas, pero como es cine de arte, o por lo menos aquí en nuestro país pasa, como que se cierran los ojos. Sí, pero yo creo que también es que muchas veces, como es un cine que no tiene mucho dinero, no puedes hacer mucha promoción. Mira, con las promociones de las películas americanas que se hacen ahora, muchas veces el presupuesto de la promoción es mayor que el de hacer la película. Entonces, es muy difícil de competir con una máquina así tan potente. Joao, ha sido un placer platicar contigo, que te vaya muy bien. Yo también. Y esperemos tenerte nuevamente por aquí. Muchas gracias. Joao Pedro Rodríguez, por favor, vean su película. Nos vemos la próxima. Paseo en la mañana.